En estimulación fisiológica y junto con los demás speakers seguramente aprenderemos muchos tips y muchas cosas acerca de lo que hoy es el siguiente paso en estimulación. Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a los speakers. Y bueno, te cedo la palabra, Juan Carlos, para que dirijas este webinar. Bueno, muchas gracias, doctor Ulises. Efectivamente tenemos un grupo muy importante de panelistas y vamos a hablar sobre lo que en este momento está en boga, que es y en auge, que es la terapia de estimulación del sistema de conducción para falla cardíaca para pacientes con bloqueo AV. Creo que es un tema muy de actualidad y tenemos un grupo excelente de panelistas que tengo la fortuna de conocerlos a todos personalmente, de ser amigo de muchos de ellos, de haber trabajado con ellos. Y me da mucha alegría poder presentarles a ustedes a estas personas porque sé que va a ser muy útil para todos en América Latina. Vamos a empezar sin más preámbulos y vamos a comenzar con el doctor Carlos Perona, cardiólogo y electrofisiólogo de Buenos Aires. El doctor Perona es jefe del servicio de arritmias del Hospital Sanjani de Buenos Aires y sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Hace parte del equipo de educación de Metronic Latam. Hago una salvedad dentro de mis conflictos de interés hoy, speaker y proctor para Metronic para estimulación del sistema de conducción. Ya el doctor nos dio también sus disclosures y arrancamos, doctor Perona. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos Perona, electrofisiólogo de Argentina y fui invitado acá por Lars y por amigos a hablar de Hisband del Pacing, tanto el método de implante como las evidencias. No tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación a Lars y en este caso también al oficio de Abbott para dar esta charla, algo que venimos haciendo hace muchos años en Latinoamérica, en muchos laboratorios de ustedes. Estos son mis conflictos de interés. Bien, ustedes saben que el sistema de conducción puede ser estimulado en la parte proximal a nivel del His o en la parte distal, a través de la rama izquierda y sus fascículos. Vamos a hablar en esta primera ponencia solamente de la estimulación en His. Para hacer estimulación en His, la industria ha generado estas vainas. Son vainas que algunas son fijas, como es la C315, que tiene una curva que la enfrenta a la tricúspide y otra que la lleva al septum, o una vaina deflectable. Esta vaina de la tricúspide es deflectable y esta también la lleva al septum. Y también catéteres dedicados, como este Select Secure 3830, es un electrodo extremadamente delgado que tiene la capacidad de penetrar el tejido y colgar del sistema de conducción a través del His o penetrar el septum y alcanzar la rama izquierda. Vamos a pasar brevemente a la descripción del método para los que no están familiarizados. Una vez que uno arma la vaina en la aurícula y el mango lo apunta para abajo, ya la vaina queda apuntando al septum y en muchos casos directamente apoyan el sistema de conducción. Hay que hacer pequeños movimientos. En ese caso avanzamos el catéter, exponemos solamente el screw y empezamos a mapear buscando este potencial. Una aurícula muy pequeña, el His, y un ventrículo más grande, con una relación 1 a 5. Porque yo no tengo que capturar la aurícula. Es ahí donde empezamos a hacer pacemapping con alta salida, con alto voltaje, como cuando hacemos los estudios electrofisiológicos tratando de capturar y vemos si se angosta el QRS y capturamos el His. En ese momento no soltamos la vaina, mantenemos ese torque y empezamos a girar el catéter para impactarlo. En este caso vemos acá el mapeo, tenemos aurícula pequeña, His y ventrículo. Logramos acostar el QRS, es el momento de fijar el electrodo. Damos entre 4 y 6 vueltas bien pegado a la válvula para transmitir el torque. Una vez que damos todas esas vueltas y soltamos, fíjense como el catéter regresa una o dos vueltas. Eso quiere decir que tuvimos un buen impacto y es el momento de medir la onda de lesión, que puede ser en este caso en His o puede ser a nivel ventricular en el caso de la rama izquierda. Y después medimos los umbrales, que ahora lo voy a hacer en detalle. Una vez que los umbrales son aceptables, agarramos la cuchilla y cortamos la vaina. Este catéter solamente se puede emplacer con una vaina porque es un catéter muy floppy que no tiene estilete. Siempre los umbrales se miden en unipolar porque el anillo está dentro de la vaina. Fíjense en tiempo real, acá tenemos captura no selectiva, capturamos el músculo ventricular y el His. El QRS es angosto pero tiene esa onda pseudo-delta. Al bajar el voltaje, fíjense, pasa a captura selectiva. Hay espiga, un intervalo isoeléctrico y QRS angosto. Y después que seguimos bajando el voltaje, tenemos captura ventricular sin reclutamiento de la rama izquierda. Todas estas capturas es posible con el electrodo en la misma posición, solamente variando la energía que le aplicamos al sistema. Lo que tenemos que ver en el momento del implante es que tengamos captura en el His. Es mejor si tenemos captura además en el ventrículo porque eso nos da un backup si el umbral en His aumenta. Obviamente tenemos que reclutar la rama izquierda para que el paciente esté resincronizado y no tenemos que tener captura auricular. Todo esto es lo que buscamos en el momento del implante. Acá vemos una oblicua anterior derecha. Está un poquito creo que atrasado el video. Donde nosotros mapeamos en la zona de His. En este caso está marcada la zona con un electrodo cuadripolar desde vía femoral. Mapamos ese lugar. Fíjense que también en oblicua izquierda estamos pegados al septum. Y este es el nicho de His. Los pacientes que tienen QRS angosto logramos preservar la sincronía nativa y evitar la cardiopatía asociada a la estimulación. Y en los pacientes que tienen QRS ancho logramos restaurar la conducción fisiológica lo que es resincronizar. ¿Cómo logramos esto? Ya lo dijo Narula en el año 70. La mayoría de los bloqueos son bien proximales, están intricianos. Y si nosotros emplazamos un catéter cerca de la zona de bloqueo y le damos la energía necesaria para hacer un verdadero bypass eléctrico en la zona de bloqueo podemos reclutar las fibras distalmente. O sea, en este caso, por ejemplo, reclutar la rama izquierda. Y esto nos permite, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente con un bloqueo de completo y un QRS angosto. Es posible restaurar la conducción. Fíjense, cuando le ponemos un marcapaso en GIS que parece que el paciente no tuviese marcapaso. Fíjense, el QRS angosto a pesar de tener una pequeña onda pseudodelta. O sea, en este paciente capturamos el GIS, capturamos el ventrículo, reclutamos la rama izquierda y no tenemos captura auricular. El paciente quedó perfectamente estimulado de forma fisiológica. Hay evidencia que avala esta técnica. Uno de los estudios más importantes es este con 765 pacientes, pacientes que necesitaban marcapasos y tenían función ventricular conservada. Fíjense en el outcan primario de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca o necesidad de upgrade a resincronización, como es a favor de la estimulación en GIS con un hazard radio de 0.71. Y lo bueno es que solamente se vio diferencia en aquellos pacientes que la estimulación ventricular fue mayor al 20%, lo cual validó que se dio acerca de la técnica de Conduction System Pacing. Otro dato es que el 92% de los pacientes pudieron ser exitosamente estimulados por esta técnica en este estudio. Pero no solamente los pacientes con función conservada. Hay varios estudios que los pacientes con bloqueo de rama izquierda y baja fracción de inyección pueden ser estimulados con esta técnica. Fíjense cómo se recupera la conducción con un QRS angosto y también el paciente tiene la capacidad de mejorar su función ventricular. Uno de los estudios pilares de la estimulación en GIS en los pacientes con difusión ventricular es este que es el GIS-SYNC, donde compara los biventriculares versus GIS-Vandel-Pacing, donde GIS-Vandel-Pacing tuvo una duración del QRS mucho menor al biventricular y también tuvo una reducción, una tendencia no significativa a mejorar la reducción de los volúmenes ventriculares y mejorar la fracción de inyección. Esto es una tendencia que se da prácticamente en todos los estudios. GIS logra mejor QRS y también logra mejorar la fracción de inyección de estos pacientes. Un estudio más reciente con 50 pacientes, un estudio randomizado, el anterior no era randomizado, con 50 pacientes a biventricular versus GIS. Fíjense que se logró 72% de los pacientes implantar GIS, el resto fue a un crossover con biventricular, el caso de biventricular el 96% se pudo implantar por primera intención y el resto tuvo crossover con GIS. Fíjense que los gráficos por intención a tratar son exactamente iguales en la duración del QRS, la fracción de inyección, la clase funcional y los volúmenes de fin de sístole del ventrículo izquierdo. A expensas de tener un umbral más alto, fíjense que el umbral promedio en el momento del implante fue 2.2 voltios contra 1.1 del biventricular y a los 6 meses subió a 2.4 contra 1.5. Este es uno de los talones de Aquiles de la estimulación del sistema de conducción a nivel del GIS. Otro nicho de pacientes, todavía que falta probar, pero podría ser los pacientes con bloqueo de rama derecha e insuficiencia cardíaca, estos pacientes no tienen nada que ofrecerle la estimulación biventricular, ustedes saben que estos pacientes no son pausibles de resincronización clásica, pero sí hay evidencia que con la estimulación en GIS podemos corregir tanto el bloqueo de rama derecha como mejorar la función ventricular si estos pacientes tienen asociada disincronía. Hay un estudio, ya que tiene varios años, de YARMA, donde estudió 39 pacientes en el cual en la mayoría hubo captura de GIS, 78% de los pacientes pudieron tener angostamiento del QRS y muchos de estos pacientes han mejorado la fracción de eyección. Esto probablemente necesite mayor validación, pero acá también podríamos encontrar un nuevo nicho de pacientes. Otro tema que se está utilizando mucho en el sistema de estimulación GISiana es lo que llamamos HOT-CRT, que es adicionar al GIS bundle pacing la estimulación biventricular izquierda, principalmente en pacientes que tienen bloqueos de no rama izquierda, de esos trastornos de la conducción intraventricular, o pacientes que fueron no respondedores a la terapia de resincronización. Hay un estudio pequeño, pero promisorio, con 27 pacientes que se llama HOT-CRT, donde se ve que utilizar ambas tecnologías angosta mucho más el QRS. Fíjense, GIS solo pasó a tener el mismo QRS, o sea, capturó GIS, pero no pudo reclutar a mi izquierda, pero al sumar el biventricular, bajó a 106 milisegundos este paciente, que si lo hubiéramos resincronizado en forma biventricular, tendría más o menos el mismo QRS de 156 milisegundos. Este estudio demostró que hay una gran proporción de pacientes no respondedores a la terapia biventricular, que si se le hace el upgrade al HOT-CRT, pueden llegar a responder a la terapia de resincronización cardíaca. Ustedes saben que la estimulación del sistema de conducción es costo efectiva. Fíjense, en este caso podemos hacer un HOT-CRT con un marcapasos doble cámara común en un paciente, por ejemplo, fibrilado crónico, donde pondríamos el catéter de GIS en el atrial port y el catéter de ventrículo izquierdo, o si lo preferimos, un catéter de backup en el puerto ventricular. Y esto nos permitiría hacer con absoluta seguridad la ablación del nodo aurículo ventricular en el mismo caso. También se puede hacer HOT-CRT en pacientes de alto voltaje. Deberíamos utilizar dispositivos DF1 y S1, donde utilizaríamos el catéter de alto poder. Pondríamos los alto poder en sus respectivos slots, al igual que la aurícula. Pero acá viene la diferencia. En el ventrículo derecho no podemos poner el GIS, porque muchas veces tiene un sensado pequeño y podría dificultar el sensado de las arritmias. Por lo tanto, acá ponemos el catéter del ventrículo izquierdo y en el puerto del ventrículo izquierdo pondríamos el catéter de GIS-BANDEL. Así que, larga vida para los DF1 y S1 hasta que tengamos dispositivos dedicados a este tipo de terapia. Ustedes saben que el GIS-BANDEL-PEISIT tiene algunos problemas, algunas desventajas, principalmente con la estimulación de la rama izquierda. Ya dijimos que tiene sensado de rebajo, umbrales con tendencia alta. Fíjense este gráfico que tiene 1.4, 1.3 de voltaje con 1 de ancho de pulso. Esos umbrales tienden a bajar a medida que uno adquiere expertise en los implantes. También el tiempo de radioscopía es mayor que un marcapasos convencional. Y sobre todo, el principal problema es la revisión del electrodo que asciende en los diferentes estudios alrededor del 7.5%, contra, por ejemplo, el 3 o 4% de los dispositivos biventriculares. Eso hace que muchos de los colegas se pasen o quieran aprender solamente la rama izquierda, que no tiene este tipo de problemas. Sin embargo, la gran mayoría, más del 50% de los laboratorios, esta es una encuesta hecha en muchísimos centros europeos, siguen utilizando HisBundle. Fíjense, casi el 10% en forma exclusiva, casi el 50% indistintamente HisBundle Pacing o LeftBundle. Y hay una gran proporción que están aprendiendo directamente LeftBundle y utilizan solamente LeftBundle. A mi criterio, LeftBundle vino a potenciar His, porque si yo en 30 minutos no encuentro el umbral deseado, tengo un umbral alto, o no logro reclutar la rama izquierda, directamente me paso a LeftBundle. Acá tienen, más allá de la evidencia, lo que piensan los colegas, cuáles son los pacientes nichos de Conduction System Pacing. Fíjense que son principalmente los pacientes que tienen QRS angosto y trastornos de bloqueo, pacientes que no se le pudo poner el catéter del ventrículo izquierdo, o Ableton Pacing, paciente fibrilado, entre otras opciones. Esas serían las tres principales opciones que están siendo utilizadas utilizadas en este momento y van a ser discutidas en diferentes charlas al transcurso de este webinar. Para terminar, creo que estoy en tiempo, podemos concluir que Conduction System Pacing a través de las de His es indudablemente eficaz, porque preserva la sincronía en los pacientes que vienen de base con QRS angosto, pero también es posible que restaure la sincronía en los pacientes que tienen QRS ancho. Podría utilizarse como primera línea en Conduction System Pacing en ciertos pacientes seleccionados, pasando rápidamente al left bundle en caso de que el paciente mantenga umbrales altos, no corrijan el bloqueo de rama izquierda, o si uno tiene algún tipo de problema en un paciente dependiente de estimulación. En los próximos años vamos a definir si los pacientes con bloqueo de rama derecha y disincronía e insuficiencia cardíaca podrían ser mejorados con esta técnica. Hay estudios que así lo dicen. Y hay que seguir el tema del Hot CRT, que todos los estudios le están dando a favor de la utilización de estas dos técnicas en forma conjunta, tanto en pacientes como alternativa a los biventriculares no respondedores, a los pacientes que tienen trastornos de la conducción intraventricular. Y a pesar del advenimiento con muchísima fuerza de la rama izquierda, yo soy un believer de que hay que aprender absolutamente todas las herramientas y utilizarlas adecuadamente en el paciente adecuado. Bueno, esto fue todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de estar acá y obviamente quedo en contacto en el webinar. Muchas gracias. Gracias, doctor Perona, por esta excelente charla. A continuación vamos a seguir con el doctor Cristiano Dietrich, que es cardiólogo, electrovisiólogo y es director del servicio de arritmias del Hospital 9 de Julio de Sao Paulo. El doctor Dietrich nos va a hablar un poco sobre la estimulación de la rama izquierda. Bien, gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Yalars. Gracias, doctor Lissis. Gracias, doctor Díaz. Mucho gusto estar con todos ustedes hoy para hacer esta charla sobre la estimulación de la rama izquierda, sobre la cuestión más práctica del día a día, del implante, de este tipo de, de esta forma, de forma de estimulación tardíaca. Para empezar, tenemos que conocer la anatomía del sistema de conducción, las diferencias de la posición del RIS y también de la área del fasciclo y de la rama izquierda, porque nosotros tenemos una región muy amplia para alcanzar la estimulación del sistema de conducción cuando si optamos por la estimulación de la RASD, como podemos mirar en este vídeo de la anatomía cardíaca. Entonces, tenemos como opciones para la estimulación del sistema de conducción, como se dice en la charla anterior, la estimulación histiana, pero también tenemos la posición de la estimulación de la rama izquierda. Pero es muy importante diferenciar durante el planteo si estamos haciendo una estimulación del sistema de conducción o solamente una estimulación septal profunda, porque se da una diferencia en el resultado de la resincronización ventricular principalmente en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, muy importante esta diferenciación. Nosotros sabemos que los complejos que RASD son angostos con las dos formas de estimulación del sistema de conducción de ciano o de la rama izquierda, pero con la curva de aprendizaje nosotros tenemos un procedimiento más rápido, más rápido con la estimulación de la rama izquierda. Y otra ventaja es que tenemos umbrales más bajos y el sinal sensado de los ventricos mayores, más altos, con la estimulación de la rama izquierda. La taja de éxito de la estimulación es muy semelhante a las dos técnicas, pero la estimulación de la rama izquierda parece ser un poquito más superior que la estimulación reciente de la RASD cuando hacíamos la estimulación de la rama izquierda tenemos muchas opciones, tanto la rama izquierda como sus fascículos y es posible hacer la diferenciación en el implante por la análisis del complejo KIS y también la distancia de cuán temprano es el sinal del potencial del fascículo en relación a cuándo se empieza el complejo KIS. Para la estimulación de la rama izquierda aproximadamente de 25 a 35 milisegundos de la excreción del potencial en relación a cuándo se empieza el complejo KIS y para los fascículos más próximos del complejo. Es importante entonces que tenemos muchas formas de estimulación desde la rama izquierda progenial hasta los fascículos del sistema de conducción. Pero es importante diferenciar porque la estimulación septal profunda no es una estimulación fisiológica y es importante hacer la separación para tener un mejor resultado de los pacientes. Básicamente la técnica se puede hacer una división del procedimiento en el conocimiento de la anatomía entre procedimientos y tener la seguridad que la estimulación de la rama izquierda fue exitosa y después la mejor programación del dispositivo para su paciente. Por ejemplo podemos hacer una angiografía de la aurícula derecha para tener una identificación de la válvula tripuspidia y también del ventrículo derecho por la angiografía. Haciendo una división del ventrículo derecho tenemos una área que es más común de alcanzar de tener éxito para la estimulación de la rama izquierda que son estos cuadrantes estos dos puntos que podemos hacer la estimulación de los fascículos más alto como fascículo posterior anterior o fascículo más septal. Entonces es importante la referencia anatómica para empezar el procedimiento y tener el éxito de la estimulación. ¿Cómo vamos mirar en este caso? Primeramente también podemos hacer el mapeo de la rasteliz. Por ejemplo encontramos en este paciente un bloqueo infraticiano y después hacemos el mapeo de la región con una referencia hacemos una grabación y la referencia de la región de RIS después hacemos el mapeo más distal para encontrar la área que vamos a hacer la estimulación de la rama izquierda. Es importante que podemos tener como referencia la distancia del eletrodo del polo distal hasta el polo proximal que tiene aproximadamente 1.5 15 milímetros 1.5 centímetros entonces tenemos la referencia de RIS y si vamos en dirección a la punta del ventrículo derecho aproximadamente 1.5 centímetros este es el punto ideal para encontrar la área de la estimulación de RIS entonces exteriorizamos el eletrodo y hacemos la estimulación para encontrar un padrón W en V1 la mejor situación es que tenemos un padrón W en V1 un D2 positivo en comparación con D3 más positivo que D3 y una inversión del sinal en AVR que es más negativo negativo en comparación con AVL que es positivo este es un punto ideal para hacer la perforación para alcanzar la rama izquierda como estamos siempre la estimulación del ventrículo derecho es muy más ancho que la estimulación de la área izquierda del septo izquierdo entonces empezamos a hacer la perforación con una angiografía para nos ayudar acá tenemos una perforación más septal pero ahora solo septal profunda deep septal pero no tenemos la captura del sistema de conducción y ahora con poco más de rotación se alcanza la área para la estimulación del sistema de conducción de la rama izquierda como podemos y acá tenemos dos afericiones la primera es el complejo QRS su duración que tenía 114 milisegundos y la segunda la otra aferición el intervalo el VAT que es el intervalo de artefacto de estimulación hasta el pico del V6 si es más bajo que 75 milisegundos para pacientes complejos que no tienen un padrón de bloqueo de la rama izquierda tenemos éxito de la estimulación de la de la de la rama izquierda otra forma de 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 encontrar la 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 rama izquierda durante el planteo es hacer la monitorización de de batimentos mecánicos inducidos por la perforación del septo o durante la estimulación continua de la guía del eletrodo de los eletrodos que por ejemplo de la biotrónica y Abbott o Boston que tiene el estilete podemos hacer la estimulación durante la fixación del eletrodo la perforación y análisis de la morfología podemos ayudar para saber cuán profundo estamos alcanzando el septo interventricular por ejemplo empezamos con padrón W en V1 se va cambiando para una posición más septal profunda entonces alcanzamos la área de la rama izquierda se puede mirar el cambio compacto del complexo que es en V1 y un complejo más ahora más angosto con una duración muy aproximadamente 110 milicigones es importante aquí en este vídeo podemos mirar cómo se hace la perfuración y aquí cómo se hace la perfuración un procedimiento el eletrodo se perforando y alcanzando la área de la rama izquierda una perfuración rápida es importante mirar que hacemos rotaciones rápidas del eletrodo para que la perfuración sea continua y exitosa hasta llegar una cosa importante que en algunos casos usted puede hacer la rotación del cable no se sale del lugar siempre está en el mismo punto puede haber la obliteración de la hélice del tornillo del eletrodo y usted está haciendo rotaciones rotaciones y el eletrodo no sale tiene que sacar el eletrodo sacar la tejido muscular que está en volta del tornillo para tentar hacer la perfuración otro problema es que se fica haciendo varias rotaciones el eletrodo va haciendo un agujero muy mayor un gran agujero que después va a permitir el desplazo deslocamiento del cable entonces tiene que hacer una perfuración rápida con rotaciones rápidas para tener más éxito y minimizar la 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 perforación del 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 septo interventricular que hay que estar mirando el 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 cambio del complejo QRS para tener seguridad que está en el punto de la rama izquierda pero sin perfurar el septo acá un otro caso de una demostración paciente con bloqueo aurículo ventricular con complejo angosto pero hacemos la estimulación de la rama izquierda directa con una captura selectiva acá podemos mirar el potencial del fascículo sin fascículo más probablemente un fascículo septal pero cuando hacemos acá estimulación bipolar tenemos el padrón de bloqueo de la rama derecha cárreco de la estimulación del sistema de conducción izquierda si cambiamos para estimulación bipolar porque tenemos el polo projimal adentro de la parte más del septo medio podemos tener un compacto más angosto y con la cohesión del padrón de bloqueo de la rama derecha esto es importante de dejar un complejo muy próximo del complejo normal del paciente acá tenemos la estimulación en otro caso con la estimulación de la rama izquierda tenemos el potencial el primero criterio de la estimulación de rama izquierda el potencial el registro del potencial pacientes que no tenían bloqueo de la rama izquierda podemos hacer la prueba del umbral reduciendo con la reducción de la energía de estimulación podemos mirar el cambio de la morfología del cardiograma pero si tenemos un intervalo el VAT estable con alta energía o baja energía tenemos la seguridad que la captura del sistema de conducción está exitosa esto es muy importante porque por ejemplo acá tenemos un paciente con la captura no selectiva del sistema de conducción en este complejo con con intervalo elevado de 70 milisegundos pero cuando hacemos la reducción del umbral de la energía de estimulación mira que hay un incremento del intervalo elevado compatible con la captura con la pérdida de la captura del sistema de conducción y solo la estimulación muscular si hacemos una vuelta más una rotación más el trodo alcanzamos el sistema de conducción con la seguridad que tenemos la captura de la rama izquierda o de sus fascículos durante toda la prueba del umbral esto es muy importante principalmente para pacientes con falla cardíaca cuando utilizamos algunas camisas por ejemplo de la abot y la gilis es muy buena para hacer la estimulación gilisiana porque tener la capacidad de registrar y también estimular la punta de la paja distal de la camisa pero para estimulación del sistema de conducción izquierda tenemos que hacer doble curva la primera en cuerpo de la camisa para alcanzar más con más éxito la válvula tricúspide y cruzar la válvula tricúspide y la otra curva para hacer la estimulación una curvatura septal para ayudar la perforación como en este caso que nosotros hicimos una captura del sistema de conducción pero ahora del fascículo posterior porque mira la morfología del electrocardiograma con una inscripción negativa en el electrodo de 2 de 3 en AV tenemos un padrón de la estimulación de la rama y acá podemos mirar la perforación con el electrodo tembril hasta la área izquierda es importante con estos electrodos que tienen a hélice retráctio que hacemos una preparación por ejemplo del electrodo biotrónico si no hacemos la preparación del electrodo es posible que durante la perforación el electrodo sea cubierto por la parte externa del electrodo y no perfura el electrodo entonces tenemos que hacer algunas rotaciones del cuerpo del electrodo y también en la herramienta que se acopla la parte más distal aproximada del electrodo hacemos rotaciones después se agarra esta herramienta para cerrar la tensión en el cuerpo interno o externo del electrodo para que tenemos éxito en la perforación sin tenernos la retracción de la hélice otro problema son los pacientes con bloqueo de la rama izquierda porque la gran mayoría como ya fue dito en la charla anterior son pacientes que tienen una enfermedad en el sistema de conducción más proximal sea en el ris o en la rama izquierda pero una porcentaje considerable tiene el sistema de conducción intacto entonces como hacemos la estimulación de la RAS de RIS podemos hacer una captura selectiva pero no correctiva pero cuando incrementamos la energía de estimulación podemos hacer la cohesión completa del complejo RIS porque tenemos la captura abajo de la área de bloqueo en este paciente con la estimulación ristiana pero también con la estimulación de la rama izquierda podemos hacer la estimulación abajo del bloqueo y corregir completamente la activación del sistema de conducción por ejemplo en este paciente que llevaron con 60 años un bloqueo auriculo ventricular 2 para 1 hay un padrón de bloqueo de rama izquierda que ya tenía un diagnóstico pregreso portador de mamíocardiopatía no isquémica probablemente solo por desincronía provocada por bloqueo de rama izquierda como fracción de reacción baja porque tenía una resonancia completamente normal cuando hacemos la estimulación de la área de la rama izquierda por ejemplo tenemos la captura selectiva de la rama izquierda con padrón cárgico que es un padrón de bloqueo de la rama derecha cuando hacemos la estimulación bipolar porque tenemos el polo del eletrodo adentro del septo medio de la parte más intramural del septo hacemos una corrección completa también del bloqueo de la rama derecha y es importante que tenemos una estabilidad de la captura de la pared libre del ventrículo izquierdo porque no se cambia el intervalo elevado o intervalo del pico de la onda R otra forma de tener la certeza que tenemos la captura del sistema de conducción es la ferición del pico de 26 hasta el pico de V1 si este intervalo tiene más de 33 milisegundos si aseguramos que tiene una estimulación del sistema de conducción de la rama izquierda son estos parámetros que debemos utilizar durante el implanteo de la estimulación del sistema de conducción otra forma de la otimización de la sincronización cardíaca pela estimulación del sistema de conducción es hacer el ajuste de la conducción auriculo ventricular empezando con intervalos pequeños hasta intervalos mayores para encontrar los mejores intervalos que van dejar el complejo RS más estrecho porque cuando hacemos una fusión de la conducción o sea para pacientes con bloqueo de la rama izquierda tienen una integridad de la conducción de la rama derecha si tenemos la conducción intrínseca de la rama derecha y la estimulación de la rama izquierda podemos corregir completamente el complejo RS tenemos complejos muy parecidos con la estimulación directa del RS por ejemplo vamos a mirar este caso un paciente también varón de 54 años portador de miopatía no isquémica una fracción de rama baja un bloqueo de la rama izquierda mira 180 milisegundos de duración un complejo muy ancho cuando cuando hacemos la estimulación de la área de la rama izquierda tenemos un complejo más angosto pero un poco ancho pero cuando hacemos la optimización de la estimulación mira que tenemos un complejo RS con prácticamente un padrón normal haciendo una compleja cohesión de la activación ventricular en este paciente mira que tenía una desincronía de la activación y cuando hacemos la estimulación de la rama izquierda a una cohesión compleja y una normalización de la fracción de la región mira la posición del retró adentro del septo hasta la región de la área de la rama izquierda pero algunos casos de bloqueo de la rama izquierda tienen una integridad de la activación del sistema de conducción en estos pacientes como podemos mirar en este caso otro paciente un paciente más lejos con una cardiomiopatía isquémica tenía mucha fibroide ventricular una fracción de región baja un complejo PRS también ancho y hacemos la propuesta de estimulación de la rama izquierda acá podemos hacer una pequeña injeción en el ventrículo derecho para mirar la sámite de la válvula tricúspide donde se inscribe la área de la raza de ris para ayudar la localización de una forma rápida rápida para localización del implante de la rama izquierda empezamos entonces el mapeo del septo en la área más abajo del ris hacemos una estimulación con padrón W de V1 y empezamos la penetración del eletrodo mira que hay una modificación progresiva de V1 hasta alcanzar la área de la rama izquierda pero por sin embargo tenemos un complejo con intervalo un complejo ancho 144 milisegundos de duración pero también con un elevat de 96 milisegundos por sin embargo tenemos la inscripción del potencial de la rama izquierda aproximadamente 30 milisegundos más temprano que cuando se empieza el complejo RIS entonces podemos mirar que hay una integridad de la conducción del sistema de la conducción del sistema de conducción izquierda por ir lo que puede ser la explicación de no haber una compleja normalización del complejo RIS entonces optamos para hacer la estimulación también LOTS-RT del ventrículo izquierdo y como resultado final tenemos un complejo KIS de 110 milisegundos este durante follow up vamos seguimiento estoy en final pacientes sintomáticos con indicación de falla de resincronización pueden tener como una forma de estimulación la estimulación del sistema de conducción asociada o no estimulación del ventrículo izquierdo siempre sospechar de la perforación cuando hacemos una impedancia baja que se queda la impedancia durante la perforación o hay una impedancia que se cambia pero menos más de 200 milisegundos hay un cambio de la morfología de la corriente de injuria durante la perforación o sea tenía una corriente de injuria un sinal de positividad pero se cambia por una parte negativa y también se baja la amplitud y es claro importante sospechar cuando está haciendo la penetración y el eletrodo se va para el ventrículo izquierdo y también es importante hacer una angiografía para tener la localización donde se puede mirar la área de perforación para no intentar una nueva perforación en el mismo punto y tener riesgo de deslocamiento muchas gracias gracias doctor por su excelente charla a continuación el doctor Jorge Romero Jorge es un amigo personal íntimo desde hace 20 años estudiamos medicina en la universidad del valle la mejor para los mejores y Jorge es un fiel exponente de esto actualmente es cardiólogo y electrofisiólogo y se desempeña como director del programa de investigación en arritmias y electrofisiología del brigham women's hospital asociado a harvard y es el codirector del programa de arritmias ventriculares llevamos muchos años trabajando juntos y es un gusto tenerlo acá y creo que va a ser muy útil para todos adelante jorge muy buenas noches a todos primero que todo quiero agradecerle a juan carlos días mi colega y mi amigo por los últimos 20 años hemos estado trabajando juntos especialmente en este tópico por los últimos 5 o 6 años con unas muy buenas publicaciones y hoy les voy a hablar de left band branch area pacing en pacientes con falla cardíaca sobre todo les voy a tratar de explicar la evidencia que tenemos detrás de este tema ya que en algún momento van a haber problemas legales ya que no hay data randomizada soportando que el left band branch area pacing es mejor que biventricular pacing bueno lo primero que todo es repasar por qué hacemos biventricular pacing con una lead en el coronary sinus tenemos dos estudios grandes uno es el MARIT CRT publicado en el New England Journal en 2009 y ese estudio probó en pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección menor de 35% en ischemia y no en ischemia y cardiomeopathy que era mejor que poner solo una ICD ellos usaron un composite outcome de mortalidad y falla cardíaca pero los resultados fueron más que todo driven por heart failure hospitalization no pudieron demostrar un beneficio en falla cardíaca cuando hicieron el estudio con tres o cuatro años de seguimiento ellos demostraron en ese estudio que la duración del QRS era muy importante y por eso es clase 1A poner la biventricular pacing en pacientes con left band or branch block more than 150 milisegundos después publicaron el mismo estudio con extended follow up a 7 años y ahí ya pudieron demostrar que biventricular pacing usando una de las ramas del seno coronario aumenta su sobrevida en estos pacientes con falla cardíaca especialmente en pacientes que tienen un left band or branch block porque muchos pacientes que fueron incluidos en este estudio tuvieron un IVCD y no left band or branch block el segundo estudio que tenemos es el RAF study publicado un año más tarde que el MARIT CRT ese estudio si tuvo un seguimiento mucho más largo y demostró disminución del composite de hospitalizaciones por falla cardíaca y mortalidad por todas las causas entonces ¿por qué lo hacemos? porque tenemos clinical outcomes demostrando que esta terapia probablemente en el campo de la electrofisiología terapia de resincronización cardíaca es uno de los procedimientos que consistentemente ha demostrado beneficios en clinical outcomes sin embargo muchísimos pacientes solo van a encontrar cuando tratamos de poner un cable en una rama del seno coronario menos del 50% van a tener una solo más de una opción entonces siempre vamos a tratar de poner el lead así la pongamos en una localización que es equivocada como en la anterior interventricular vein o middle cardiac vein esos pacientes no les va muy bien y si seguimos estos pacientes por 3-4 años 37% de estos pacientes van a tener complicaciones relacionadas a ese cable en el coronary sinus van a tener estimulación del nervio frénico se les va a subir los pacing thresholds o se va a salir la lead del CS o de la rama donde se colocó y solo 60% de los pacientes que se les coloca un CRTD usando biventricular pacing tienen un beneficio clínico esto ya lo mostró Cristiano, esto lo publicamos en las recientes guías europeas de Conduction System y lo que quiero mostrarles es, ya mostraron que podemos marcapasear el proximal o el HIS bundle pero ya esta práctica ha sido prácticamente abandonada para pacientes con falla cardíaca porque HIS bundle en heart failure no tiene ningún estudio probando beneficio en clinical outcomes, tiene estudios mostrando beneficios en el QRS en la left ventricular ejection fraction en algunos parámetros del ventrículo izquierdo pero no hay ningún estudio probando que dice que disminuye o que sea igual en términos de hospitalización por falla cardíaca o mortalidad y también quiero mostrarles que, porque les voy a mostrar de era, es que la pregunta es que tan successful, que tan exitoso somos capturando la rama izquierda o los fascículos muchas veces no podemos si dejamos la lead en una posición, en left ventricular septal pacing position y les voy a mostrar si es mejor, peor, igual que capturar el left bundle y también comparado con biventricular pacing en esta figura les quiero mostrar que obviamente todo el mundo prefiere hacer rama izquierda a biventricular o HIS bundle en este momento porque el área, en vez de ir por el HIS que son dos o tres milímetros, vamos a ir por una área que es en centimeters podemos capturar los fascículos en dos o tres centímetros y tener buenos resultados casi ya nadie trata de capturar el left bundle por el temor de dañar la septal leaflet de la válvula tricuspidia esto ya lo mostró Cristiano, esto es importante, esto también está en las guías europeas ¿cómo sabemos que especialmente en un paciente con falla cardíaca que estamos capturando en la rama izquierda? no nadie sabe, todos estos criterios se hizo para pacientes con corazones normales entonces por ejemplo, obviamente si uno tiene, cuando estamos haciendo pacing thresholds y vamos de non-selective a selective o non-selective a left ventricular septal pencil ya sabemos que eso es muy muy probable que estamos capturando el left bundle o que si el steam to peak en V6 es menor de 75 milímetros o menor de 80 si tenemos un left bundle y esto va a ser importante para mostrar los resultados del paper de la publicación que hicimos con Juan Carlos esto y lo presentamos como late breaking trial en HRS 2023 este año también el V6-V1 interpeak interval normalmente tiene que ser más de 44 pero estas guías reportan que si uno tiene más de 33 o el steam to peak menos de 100 miliseconds y quiero que se acuerden de este número que lo van a estar usando mucho cuando estén colocando rama izquierda en falla cardíaca muy raro les van a encontrar pacientes con menos 80 miliseconds los van a encontrar pero no van a ser la gran mayoría y no deben de pensar que porque no encontraron steam to peak menos de 80 es que no están capturando el left bundle obviamente si lo tienen están casi segurísimos que van a capturar que están en el conduction system pero si es menos de 100 o el V6-V1 interpeak interval es más de 33 miliseconds es muy probable que estén capturando el left bundle si no tienen ninguno de esos criterios si tienen una distal arc wave en V1 eso significa que tienen una left ventricular septal position pero si no tienen ni siquiera star wave ni ninguno de estos criterios significa que lo más probable es que están en una mala posición y deberían de buscar otra alternativa este es el estudio de nosotros que lo publicamos recientemente en Jack EP Juan Carlos esencialmente ha sido el que ha dirigido todo este proyecto tenemos un prospective registry internacional por los últimos dos o tres años ya tenemos casi 200 o 250 pacientes con estimulación de derrame izquierda en falla cardíaca cuando publicamos este paper solo teníamos como 130 o 140 pacientes enrolamos pacientes aquí en el Brigham tres hospitales en Medellín y con Néstor Cabanillas en Argentina y el diseño le ofrecimos a los pacientes como initial strategy o sea lo primero le dijimos que había una nueva técnica que si estaban de acuerdo lo podíamos intentar y si no estaban de acuerdo porque era muy nuevo no había mucha evidencia soportando este método se fueron a biventricular pacing estos fueron los inclusion criteria no usamos 150 de QRS duration pero usamos Strauss criteria 130 para mujeres y 140 para hombres y también enrolamos pacientes con fracción de inyección del ventrículo izquierdo menor de 40 que estaban predestinados a hacer a recibir RB pacing en más del 40% y solo excluimos pacientes con mechanical tricuspid valve o pacientes que trataron otras estrategias antes de llegar a nosotros para VIVE tratamos de evitar poner los leads en el anterior interventricular vein en el middle cardiac vein porque ya reportó malos outcomes por derrame izquierda estimulación derrame izquierda usamos esta técnica ya sé que Cristiano les mostró otra partición que es cuando se hace un RB gram que es mucho más abajo y estos cuadrantes son mucho más abajo pero nosotros usamos esta técnica casi siempre colocamos un wire en el CS para delinear el tricuspid annulus y después partimos el right ventricle incluyendo el RBIO el tracto de salida en nueve cuadrantes y siempre apuntamos a este círculo que vamos a ir ya sea a capturar la rama izquierda o los fascículos anteriores septal o posterior cómo definimos que si éramos successful todos estos casos se hicieron con Metronic Elite y aquí en este estudio no teníamos la deira del V6, V1 interpeak interval de más de 33 milisegundos o el steam to peak menos de 100 decidimos no usar esos parámetros pero decidimos saber si éramos exitosos era si teníamos una distal R-wave o teníamos un acortamiento abrupto de más de 10 milisegundos cuando estábamos avanzando la lead en V6 o cuando hicimos transición de non-selective to selective o non-selective to low ventricular septal pacing Estos son nuestros dos grupos como pueden ver así no haya sido un estudio randomizado los grupos son casi idénticos con una pequeña diferencia en New York Heart Class Association con el grupo de rama izquierda estando un poquito más enfermo que los de biventricular pacing y el median follow-up fue 340 días ¿Qué encontramos? Biventricular fue más exitoso el 84% no significa que no pudimos poner el lead pero que no lo pudimos poner en una no pudimos capturar el left bundle o uno de sus fascículos entonces todos los 16% el 16% fue dejado en la posición en left septal left ventricular septal pacing position ¿Ok? También encontramos que cuando colocamos rama izquierda el tiempo de fluoroscopia fue mucho menor que cuando hicimos biventricular pacing igual con el procedural time aquí les quiero mostrar una característica del procedimiento el STIM-2 ELVAN en estos 130 pacientes fue 86 con una standard deviation de 15 entonces si ustedes tienen un STIM-2 peak en B6 de 70 a 100 eso es adecuado el B6-B1 interpeak interval fue 33 en este estudio y también usamos y nosotros hicimos una réplica del MARIT CRT con el primary efficacy outcome siendo un composite de hospitalizaciones por falla cardíaca y por y all-cause mortality y aquí podemos ver que tuvimos una relative risk reduction of 37.9% y una absolute risk reduction of 18% para el primary outcome y esto fue driven por heart failure hospitalizations con un 39.3% de relative risk reduction y no diferencia en mortalidad de todas las causas cuando ya pusimos solo cuando analizamos solo los pacientes que capturamos la rama izquierda o uno de sus fascículos las diferencias fueron obviamente mayores con una una relative risk reduction of 57.7% y una absolute risk reduction of 26.1% also driven by heart failure hospitalizations with a relative risk reduction of 62% no diferencia en mortalidad español Jorge aunque aunque todas las diferencias en en las complicaciones casi son el doble en biventricular pacing probablemente por la por la el tamaño de la muestra no fue significativo pero pueden ver que hay como 6-7% más de complicaciones cuando tratamos de poner el lead en el coronary sinus también la fracción de eyección mejoró mucho mejor en rama izquierda el cambio el delta el cambio total de la fracción de eyección fue mucho mejor en rama izquierda y el la mejora en New York Heart Association también fue mucho mejor en Left Bandal Branch Area Pacing y tuvimos QRS complexes más angósticos cuando estimulamos la rama izquierda comparados con biventricular pacing este fue el otro estudio que el doctor V.J. Rahman y Ellen Bogen presentaron a Salid Breaking Trial en HRS con nosotros este artículo se publicó en Jack probablemente porque ellos tienen una una muestra grandísima de 1800 pacientes y es básicamente el mismo estudio con los mismos resultados pero con otro grupo de investigación aquí tenemos el primary outcome 28% versus 20% obviamente hubo diferencia en hospitalizaciones pero no en mortalidad como nosotros y tuvieron las mismas diferencias en la duración del complejo QRS y las mismas diferencias en New York Heart Association Functional Class al igual que fracción de eyección y la respuesta ecocardiográfica aquí es importante la la ecocardiographic responsable ellos definieron como mejoría de la fracción de eyección si la fracción de eyección mejoró 5% fue mejor para rama izquierda y hyper responders personas que mejoró más de 20% de fracción de eyección o que se normalizó la fracción de eyección a más de 50% este es un estudio que con Juan Carlos Díaz también hemos sometido a Jacky P está siendo revisado y aquí estamos comparando los outcomes de los pacientes que recibieron successful exitoso captura del left bundle en rojo en verde están los pacientes que tuvieron biventricular pacing y en azul están los pacientes donde no se pudo capturar el sistema de conducción pero se dejó en una left ventricular septal position y como podemos ver left bundle obviamente superior a biventricular pacing y left ventricular septal pacing pero no hay diferencia en los resultados cuando dejamos la lead en left ventricular septal pacing es similar a biventricular pacing entonces cuando no podemos capturar el sistema de conducción probablemente estaba bien dejarla ahí y no tratar de empezar un procedimiento nuevo tratando de canular el seno coronario y tratar de buscar una rama lo mismo para el esto es heart failure hospitalization lo mismo y mortalidad no hubo diferencia entre los tres grupos y lo mismo el left bundle es inferior al left ventricular septal pacing es inferior al left bundle but it's not inferior al biventricular pacing en terms of tiempo de procedimiento tiempo de fluoroscopia obviamente cuando dejamos un cable en el left ventricular septal position es porque ya tratamos varias veces de ponerlo de capturar el conduction system y no pudimos obviamente vamos a gastar más fluoroscopia pero no es diferente a viventricular pacing que se gasta muchísima más fluoroscopia que en un rama izquierda el steam 2 elbat obviamente fue más corto en la rama izquierda y el v6 v1 interpeak fue 36 en la rama izquierda y el left ventricular septal pacing menos de 33 que es el cutoff para definir suceso and successful el QRS más ancho que rama izquierda pero más no hubo diferencias con biventricular pacing y la fracción de eyección fue peor que en rama izquierda pero no diferente que biventricular pacing y ya para terminar este es un ya como les dije esto aunque son muy buenos estudios no son randomizados y por eso con Juan Carlos hemos tratado de diseñar este esto es un mega trial international trial como con 50 sitios tratando de enrolar 1800 pacientes y ahí se van a randomizar pacientes con falla cardíaca ya sea biventricular pacing o rama izquierda pero el estudio va a tomar años para para enrolar 1800 pacientes y después hacer el seguimiento de 2 o 3 años probablemente en el 2029 estaremos mostrando resultados de este de este trial muchísimas gracias muchas gracias Jorge por esta presentación y ya para terminar este seminario quiero invitar al doctor Julián Aristizabal que es cardiólogo y electrofisiólogo con quien tengo la fortuna de trabajar Julián es un gran académico somos amigos desde hace muchísimos años bienvenido Julián buenas tardes buenas noches Juan muchas gracias gracias a todos los compañeros panelistas he aprendido bastante y es maravilloso compartir este escenario con personas que están escribiendo lo que en los próximos años serán las guías y hablaremos precisamente como un sumario de lo que hemos tocado estamos preparados o listos para saltar que tenemos de evidencia que nos falta de evidencia o que nos falta para decir hagámoslo por supuesto alguno diría no es lógico ni tiene mucho sentido que saltemos sin ningún tipo de protección o preparación pero si ustedes lo miran de una manera muy estricta si se quiere desde el punto de vista epidemiológico hay una revisión sistemática de hace aproximadamente 20 años en donde no existe ningún tipo de evidencia de estudios clínicos controlados que soporte la utilidad de los paracaídas para prevenir el trauma relacionado con el reto gravitacional sin embargo nadie pensaría en saltar sin un paracaídas de alguna manera el objetivo de esta charla es darnos cuenta de que existen muchas formas de entender la realidad y los problemas que tenemos que resolver con respecto a la realidad y que la información ante todo es una información que podemos interpretar de una manera crítica responsable y tomar decisiones responsables y hablemos de respuesta alguna respuesta cuál es la respuesta que necesitamos estas cifras son cifras de varios lugares del mundo en ustedes en Estados Unidos en ese periodo de tiempo se implantan cerca de 375 mil resincronizadores y en Inglaterra alrededor de 65 mil sin embargo a pesar de lo que hablaba el doctor Jorge con el éxito de la terapia con la evidencia que existe sólida y consistente en esta terapia estamos hablando que entre un cuarto o un tercio de los pacientes son no respondedores ahora cuando tú le preguntas a varios clínicos qué respuesta en terapia de resincronización incluso te vuelves a los artículos originales te das cuenta que hay múltiples posibles respuestas y tal vez una de las grandes dificultades estriba en que quién es un respondedor probablemente a todos nos interese que la respuesta podamos medirla no solamente en parámetros cuantitativos como por ejemplo el paciente redujo un tanto o mejoró un tanto la fracción de adicción o redujo los volúmenos sino también en aquellos desenlaces que tienen un impacto en posteriormente desenlaces relacionados con MACE en este caso MACE a un año y cuando ustedes evalúan diversos de los criterios que cotidianamente utilizamos porque son los que utilizamos vemos que algunos tienen una mejor o peor sensibilidad pero usualmente aquellos que tienen una alta sensibilidad se relacionan con una baja especificidad miren por ejemplo un criterio clínico que usualmente utilizamos es la mejoría en una clase funcional de la niña una alta sensibilidad pero una especificidad que no es la mejor y algo parecido ocurre cuando evaluamos una mejoría de 5% en la fracción de adicción el mensaje aquí va en torno a cómo definir respuesta y cómo deberíamos enfocarnos en cuáles son realmente los desenlaces que debemos evaluar desenlaces clínicos sin efectivos más allá que algunos que tienen que ver con parámetros como imágenes pero lo mencionaban bien los otros colegas cuando no hay una respuesta sabemos que una de las circunstancias fundamentales tiene que ver con un problema con el electrodo del serocoronario y tiene que ver con que no queda una posición óptima porque anatómicamente no existía esa posibilidad pero también porque pudo haberse desplazado o a pesar de estar en un territorio favorable pues lastimosamente produce captura diafragmática o ese territorio anatómico favorable es un territorio que tiene cicatriz y que tampoco produce una estimulación adecuada o que sea buena para el paciente desde esta perspectiva nos damos cuenta que entre un 25 30 o hasta un 40% de los pacientes según los informes que le damos van a tener un problema relacionado con el seno coronario y eso implica una carencia de respuesta a la resincronización todos nosotros hemos visto pacientes que tienen efectivamente problemas con la resincronización porque tienen captura diafragmática porque tiene cicatrices o porque el cable se mueve ante eso que hacemos las guías nos ayudan nos dan alguna claridad pues miren cuando nosotros pensamos que en cardiología tenemos muy sólida y contundente evidencia nos encontramos con información como esta cuál creen ustedes que sea el nivel de evidencia que soporta las guías en general de cardiología las guías europeas de la baja cerca del 8.5% tienen un nivel de evidencia A y las guías europeas alrededor del 14% y si lo trasladamos a una situación particular terapia con dispositivos toda la terapia con dispositivos nivel de evidencia solamente el 8% de las indicaciones una terapia con nivel de evidencia del 35% de las indicaciones y evidencia tipo C 55% de las indicaciones entonces cuando somos tan críticos con lo que soporta nuestro quehacer pues al final de cuenta nos damos cuenta que no tenemos mucho que soporte nuestro quehacer con recomendaciones tipo A algunas cosas las hacemos basada en evidencia que no está en estudios técnicos controlados pero las guías no solamente tienen que sumarle información sino que el papel de las guías es ayudarnos a resolver escenarios difíciles y las guías tienen un compromiso y el compromiso es un cambio una dinámica que se adapte a las nuevas realidades que estamos viendo y por eso sociedades científicas supremamente importantes y aquí el doctor Jorge participó en estas guías nos dicen miren tenemos que pensar de una manera diferente porque lo que está pasando con la estimulación fisiológica realmente está cambiando la realidad este esfuerzo y este esfuerzo no se hubieran hecho si lo que está pasando detrás no fuera supremamente llamativo supremamente atractivo y probablemente abrumador este esfuerzo nos dice que la información que viene detrás tiene una alta solidez y que probablemente estemos pensando en tiempo para que las guías cambien de una manera considerable porque las guías por supuesto metodológicamente requieren una justificación en estudios clínicos controlados pero será cuestión de tiempo miren como las guías al día de hoy ya están hablando de un nivel de soporte 2A con recomendaciones B por ejemplo para aquellos pacientes que requieren estimulación ventricular sustancial más del 40% y ya estamos hablando de 2A con nivel de evidencia B en seno coronario en pacientes con estimulación de rama para aquellos que no tuvieron una resincronización efectiva con un seno coronario pero y llamativamente estamos viendo que todavía no hay una recomendación un poquito más consistente como una primera alternativa y eso tiene que ver por supuesto con condicionantes de otra índole condicionantes legales o económicos cosas que se salen un poquito de la propia realidad del quehacer no porque la terapia no funcione sino porque el soporte aún necesita tiempo en una información tal vez un poquito más elaborada lo que estamos viendo es que las guías se están mirando ya estamos hablando de recomendaciones 2A recomendaciones 2B y que están incluyendo incluso los escenarios por ejemplo la ablación del GIS y el implante de un electrodo de estimulación o incluso como alternativa para el fallo en pacientes que les ibas a poner un epicárdico y perfectamente podrías pensar ahora en ponerle un dispositivo con estimulación de rama izquierda pero si las guías ya están tomando una dirección diferente si la evidencia se está constituyendo en una opción diferente llegó el momento de saltar estamos listos para saltar si estamos listos si vemos lo que están haciendo en el resto del mundo y esto por ejemplo es una encuesta que hicieron en médicos en Europa miren las cifras que interesantes no es un número muy alto de médicos pero recoge la perspectiva de varios países europeos miren lo que ocurre estamos viendo miren por ejemplo la columna del medio en cómo para resincronización cardíaca ya la rama izquierda se está llevando casi cerca del 20% de los procedimientos en pacientes que tienen no un bloqueo de rama izquierda se lleva casi cerca del 30% en pacientes en quienes haces hablación de gis y estimulación estamos hablando de casi 50% de los pacientes es una penetración supremamente rápido para una terapia que tiene poco tiempo pero una de las cosas más atractivas e interesantes de esta terapia es cuál no solamente que existe soporte en estudios clínicos que están siendo bien diseñados y que cada vez tendrán mayor número de pacientes sino que habrá estudios clínicos controlados lo mostró ya ahorita el doctor Jorge pero también que esta técnica es una técnica que es reproducible es una técnica que tiene una posibilidad de aprendizaje relativamente rápido una curva de aprendizaje interesante y es una técnica que utiliza recursos que en términos prácticos no son más costosos que los recursos que ya tenemos o sea que hace el fácil acceso para la mayoría de personas que ya ponemos dispositivos de estimulación en cero coronario y este meta análisis recoge lo mejor de la evidencia que tenemos hasta el momento no son pocos pacientes son pacientes con estimulación fisiológica cerca de 200 y ya estamos hablando que con lo que tenemos de evidencia hoy estamos mostrando una reducción en mortalidad total cerca del 32% y una reducción en hospitalización casi del 50% comparada con una muy buena terapia como es la terapia de resincronización con estimulación a través del seno coronario y cuando miramos por qué estos amigos europeos no están utilizando suficientemente rama izquierda si creemos verlo de esa manera a ellos no les preocupa tanto la indicación que las guías no lo incluyan 10% les preocupan tres cosas y vamos a tocar la primera es hombre no estoy entrenado esa es la limitante fundamental pero lo mencionamos es una técnica que puede aprenderse que es reproducible que cada vez se van a perfeccionar no solamente la técnica de ponerlo sino las herramientas para facilitar el ponerlo eso va a mejorar luego estamos sin estudios cónicos controlados bueno se están cargando van en curso y irán en curso y tendremos información eso no es virtud a la terapia es parte del proceso de generación del conocimiento y luego el seguimiento bueno ya llevamos 33 meses de seguimiento y hay consistencia en los resultados y los estudios en uno u otro lado del mundo en uno u otro país muestran resultados que son realmente muy similares hay una homogeneidad en los resultados eso nos hace pensar que lo que estamos viendo es real que no es algo que nos hayas hemos inventado entonces llega el estudio clínico controlado miren pues hicieron el estudio clínico controlado de tirarse del paracaídas y llamativamente publicado en British Medical Journal hace 5 años el uso del paracaídas comparado con un backpack de control no reduce muerte o un trauma mayor cuando está usado por los participantes que se lanza de un avión sin embargo en este caso eso se logró porque cuando se lanzaron del avión estaba el avión en el piso entonces el sentido de esto es miren los estudios clínicos controlados por supuesto son sólidos pero son información los estudios observacionales son información la información tiene que ser generada de una manera consistente sólida debe ser transmitida de una manera adecuada pero tiene que ser interpretada y la interpretación surge a partir del conocimiento fisiológico lo que estamos haciendo y también de la respuesta que estamos midiendo cuando observamos que la información que se está generando es la que está cambiando el quehacer y probablemente la que van a escribir las guías nos damos cuenta que no sólo la tecnología involucrada en poner este tipo de dispositivos llegó un poco después de la técnica como avanza sino que también las guías se quedaron un poco atrás la técnica avanzó tan rápido los resultados son tan dramáticos e interesantes que las guías se están empezando a cambiar no pueden cambiar un poquito más porque necesitan por supuesto estudios controlados pero ya nos están diciendo mira lo que está pasando es muy serio tienes que abrir tus ojos abrir tu mente y empezar a hacerlo eso quería compartir con ustedes muchas gracias estas excelentes presentaciones creo que es algo muy actual y muy interesante porque tenemos muchos expertos de toda América Latina hablando sobre todo esto que se nos viene y como dijo Julián ahorita se ha desarrollado más rápido de lo que las empresas se han podido desarrollar y como nos decía el doctor Perona vamos a ver el resurgimiento de tecnologías como el DF1 y vamos a requerir algunos algoritmos nuevos de estimulación y algunas herramientas nuevas y cables nuevos diseñados específicamente para esto por ahorita estamos usando dispositivos adaptados y hemos ido más rápido los electrofisiólogos que el desarrollo le doy la palabra doctor Ulises bueno este muchas gracias por sus excelentes presentaciones realmente hoy en Latinoamérica contamos con gente muy bien entrenada con gente que está haciendo cosas nuevas en la estimulación hoy día pues sin duda la estimulación fisiológica es el siguiente paso el siguiente gran paso en estimulación cardíaca es como mucha gente lo podemos ver un par de preguntas para los speakers mencionaron en alguna de sus pláticas que la estimulación en rama tendría que ser cuando es el implante lo hacemos en modo unipolar ¿sí? ¿qué pasa en el seguimiento? ¿cómo programan ustedes sus dispositivos? ¿sigue siendo estimulación unipolar siempre? ¿o en algún momento en el seguimiento a los pacientes los ponen con estimulación bipolar? esa sería una y quisiera escuchar los comentarios la otra es en los pacientes que están dilatados que tienen falla cardíaca que tienen mayor alteración en el sistema de conducción los parámetros no tienen que ser tan estrictos los parámetros que nos dicen o que nos dan a conocer el éxito en el implante no tienen que ser tan estrictos de los aquellos pacientes que no tienen tanta dilatación tanta falla cardíaca no sé qué opinan ustedes al respecto de esto bueno yo voy a hablar a respecto de la de la programación unipolar versus bipolar yo pienso que depende de la captura del septo derecho el primer punto con la estimulación bipolar si tiene una captura del septo derecho con un bravo muy bajo pero con que que deja un complejo que reese más angosto más estrecho es bueno es una buena posición una buena programación como dicen durante la charla en algunos casos pero podemos tener también también una estimulación bipolar con la captura del septo derecho pero más próximo del septo derecho con un complejo que es ese que se queda más ancho entonces se mantenerá la estimulación de la rama izquierda sí pero yo pienso que en estos casos es mejor la estimulación unipolar para tener el complejo un poco más estrecho más angosto que la estimulación bipolar pero para pacientes que tienen una falla cardíaca derecha también junto con la falla cardíaca izquierda puede ser importante interesante hacer la estimulación bipolar para tener también la contracción más temprana del ventrículo derecho entonces cada caso va a depender el umbral del séptimo derecho porque mismo que tenga una perfuración compleja el anillo que está próximo del séptimo derecho puede tener un umbral muy alto y no hacer captura de la área derecha y va vamos a tener en bipolar o unipolar la misma forma de estimulación de la rama izquierda puedo hacer un comentario muchas veces está la confusión porque en el momento del implante siempre se mapea unipolar porque el anillo está dentro de la vaina entonces cuando hacemos las pruebas inicialmente antes de impactar siempre lo hacemos en forma unipolar una vez que impactamos tenemos que medir los dos umbrales unipolar y bipolar y ahí tomar la decisión en el caso de Hisbandel donde el catéter solamente perfora el screw el anillo queda suelto y queda posicionalmente recordemos que el corazón es un órgano péndulo y cuando el paciente se para el anillo baila recorre el septum entonces la captura bipolar puede variar el umbral entonces en Hisbandel pacing generalmente preferimos la captura unipolar porque mantiene un umbral más estable obviamente en el left bundle donde el anillo también está penetrando el septum uno puede variar entre unipolar y bipolar como dijo el doctor Dietrich según si logramos una mejor captura del sistema de conducción o solamente la rama izquierda Jorge Julián ¿quieren decir algo al respecto? No para contestar la segunda pregunta Ulises en los pacientes de falla cardíaca yo creo como mostrar en las guías europeas yo creo que mostré ese slide cuando cuando pacientes tienen left bundle si uno tiene menor de 80 ya es seguro que uno está capturando eso es uno de los criterios de seguridad decir que uno está capturando el left bundle o uno de los fascículos pero si uno tiene menor de 100 es very likely uno no está pues no está segurísimo pero very likely que uno está capturando la rama izquierda y eso fue lo que nos dio en nuestro estudio con Juan Carlos el median fue 85 86 con standard deviation de 15 o sea 100 si uno es menor de 100 y obviamente los otros criterios son más mejor que usar solo un número es mejor usar el haciendo pacing threshold y cambiar de non-selective a selective o non-selective a left ventricular septal pacing o el acortamiento de 10 milliseconds en el steam to peak cuando uno está avanzando la lead y perforando el septum pero yo no usaría solo un número para decir si fui successful o no varios parámetros o sea ahora tenemos una cosa que yo quisiera decir hay dos cositas que quisiera decir al respecto eso de que estimulamos el unipolar capturamos la rama en unipolar estamos obligando a la corriente eléctrica a viajar de la punta del cable hacia la carcasa es decir pasar atravesando la zona de la rama izquierda cuando ya conectamos un CRTD y hay muchas marcas que no están preparadas para esto y ellos no tienen unipolar sino que hacen de la punta del electrodo de rama izquierda a la bobina del ventrículo derecho y si mi rama izquierda está acá en este punto voy a estar yendo hacia atrás y entonces ahí uno dice perdí la rama izquierda se dislocó y de pronto no es eso y eso lo demostramos hace poquito en unos casos que estamos haciendo precisamente eso y hay una marca específica de fabricante y esto es importante para el estudio del síncronik que estábamos planteando hace poco que tiene la posibilidad de hacer estimulación unipolar y con respecto a si los pacientes de falla cardíaca tienen debe ser uno más laxo con los criterios creo que antes al contrario en estos pacientes debemos ser más juiciosos con tratar de lograr la captura de la rama que es el estudio que esperamos que salga publicado dentro de poco y es donde más hay que esforzarse para lograr captura no solamente de la región de la rama izquierda sino específicamente de la rama izquierda como tal y si no lo logramos cambiar de sitio porque son los que van a mejorar más si no tiene un bloqueo y no logra captura de la rama izquierda sino un septal izquierdo o uno profundo pues no importa si tiene preservada pues no es tan importante como si yo tengo 25% de fracción de eyección y no soy muy 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 estricto con lograr esa captura pero igual no sería peor si uno lo deja en left ventricular septal pacing no sería peor que poner un CS lead hasta ahora si pues hasta ahora es lo que nos da claro este que opinan ustedes cuando en nuestro centro empezamos a poner o tratar de poner este tipo de dispositivos empezamos con el GIS como todos localizamos el GIS y tratamos de poner el GIS luego cuando empezaron las salidas publicaciones de rama pues emigramos un poquito a rama vimos las bondades de la rama de la rama izquierda versus pues las bondades del GIS tenemos que abandonar el implante en GIS y dedicarnos nada más a rama tenemos que seguir considerando ambas técnicas ¿qué opinan ustedes? yo creo que para falla cardíaca sé abandonar el GIS hay una pregunta en cuestión bueno en relación a esto en el doctor Esteves pregunta en casos dilatados y con fibrosis para pacientes que tienen seguramente más trastorno de conducción cuesta muchas veces más trabajo penetrar el septum hasta fibroso ¿qué tipo de dispositivos de electrodos prefieren ustedes? ¿es lo mismo con cualquier electrodo qué ventajas le ven a uno a otro? Empecemos en el orden con el doctor Perona ¿qué herramientas usa? ¿qué tenemos? Nosotros en Argentina tenemos solamente Biotronic y Metronic yo por una cuestión de que estoy más familiarizado con el material de Metronic porque soy proto de Metronic realmente estoy más acostumbrado a hacerlo con Metronic la vaina de Biotronic la selectra junto con el solio la verdad que lo veo muy cómodo para la captura del gis pero me cuesta un poco más penetrar el septum a la cerra a mi izquierda me encuentro más fácil de hacerlo con el Metronic pero bueno puede ser que esté un poco sesgado porque tengo mucha más cantidad de hacerlo con Metronic Cristiano tiene una gran experiencia en Biotronic nos puede hablar un poco de Biotronic sí gracias por la pregunta yo pienso que las dos camisas y los dos cables son buenos para hacer la perforación son comparables pero yo pienso en estos casos que tienen un septum más rígido que es más duro para penetrar el cable soya acoplado que la cabeza se electro no puede nos dejar una una nos nos proporcionar una una mejor estabilidad y también firmeza para el cable para hacer la perforación porque tenemos un cable un poco con su diámetro mayor de 5 frames y también la guía que podemos cambiar de una guía de media media stiffness para una de más rigidez más rígida y ayudar mucho para la perforación del septum porque va a nos dejar el cable más más firme con más torcabilidad para perforación yo pienso que en estos casos es mejor el electrodo con guías con estiletes do que sin estilete y también la camisa de meditrónica es más delgada más flop que si es muy rígido puede hacer un quinquen en la camisa que no va a ayudar la perforación y la camisa de biotrónica también es más firmeza más rígida para ayudar en la estabilidad de la perforación del septum yo pienso que estés con estiletes son mejores para estos casos más más difíciles conceptos más difíciles no sé qué los otros piensan Jorge Julián yo solo uso medtronic o sea que no tengo experiencia con las otras compañías pero lo único que aportaría es cuando uno está tratando de perforar el septum y se está devolviendo y tiene mucho recoil la mayoría de veces en mis casos es porque estoy muy próxima y de pronto estoy tratando de perforar la septum de la válvula tricospida entonces quitarlo y ir un poquito más distal más distal y casi siempre ahí uno perfora el septum Julián yo diría Juan que parecido a lo que decía el doctor Cristiano eventualmente en septos muy rígidos o que de entrada se pasa es un septo muy grueso tal vez un electrodo que tenga la posibilidad de una guía o que sea un poquito más grueso podría dar algo adicional sin embargo tal vez me parece mucho más clave la posición en que la camisa llegue al septo si tú tienes una muy buena posición probablemente la penetración es muy fácil con la herramienta que tú tengas tal vez insistiría más en una muy buena posición de la camisa entonces esto es muy cómodo y luego penetra rápidamente como está en un video el doctor Cristiano con respecto a eso de la fibrosis septal hay unos estudios que dicen que por resonancia es más difícil capturar la rama si hay fibrosis septal y es porque está dañado ahí ese sitio y de pronto te toca ir un poco más distal pero yo concuerdo con todos los que están hablando acá de que el mayor predictor de que uno pueda taladrar no es tanto la rigidez del septo sino hay veces que por posicionar más la camisa estoy en un sitio que no es fácil de penetrar por ejemplo la Tricospital como dice Jorge o estoy haciendo pequeños kinks de la camisa que yo no puedo ver en fluoroscopia pero como los diámetros son tan parecidos entre el cable y el lumen interno en la camisa ese pequeño kink hace que él no transmita el torque y me empieza a ver rico entonces como decía Jorge como decía el doctor Perona como decía Julián y el doctor Dietrich si acaso yo no puedo penetrar yo reposicionaría y probablemente buscaría otro sitio más que pensar es que es el septo rígido más bien buscar otro sitio y mirar si en mi posición está produciendo kinks hay otra pregunta de la audiencia en su práctica en su práctica diaria la tasa de éxito real es similar a los trials a los estudios no sé ahí cada quien nos dará su opinión y yo agregaría este tipo de estimulación estimulación fisiológica hoy día lo debemos pensar en todos los pacientes que requieran estimulación o todavía no pues vamos en orden bien la primera pregunta es recordame Ulises tasa de éxito real en tu práctica similar a lo que está publicado si mucho más sufrido con his bundle procedimientos de tres horas para llegar a esa tasa de éxito realmente sufríamos mucho los primeros casos con his uno entra mucho más relajado cuando ya tiene la herramienta de la rama izquierda que si con his no tiene un buen umbral de inicio la primera reposición ya se pasa a les bundle y yo creo que les bundle si estamos muy cerca de ese número 80 85% de éxito sí yo pienso que es una taja muy parecida con las publicaciones pero quería hablar que nosotros tenemos más o menos cuatro casos de deslocamiento de eletrodo dos de cable dos de la rama izquierda dos de los pacientes obesos que fueron hechos con sedación solo sedación y el paciente tenía mucha pinea durante la implantación probablemente la posición se cambiaba llegamos hasta con la rama izquierda con padrón de captura selectiva pero el cable se deslocó y después hacíamos la implante con anestesía general y el paciente se porque la ventilación fue estable entonces ahora estamos haciendo todos los casos de estimulación de la rama izquierda con anestesía general prácticamente todos los casos hacemos sea para indicación de bradicardía o falla cardíaca hacemos la estimulación primero de la rama izquierda ¿por qué vas a decir algo? No pues nosotros publicamos uno de los estudios y ese es nuestra success rate 86% y yo para contestar la segunda pregunta de una vez a nosotros Juan Carlos y yo a todo el mundo le hacemos rama izquierda de entrada Julián Julián también es autor entonces la primera pero por ejemplo te pongo un ejemplo tenés un paciente con un bloqueo ave completo tiene una fracción de adicción normal ¿crees que estamos en el punto para decir todo paciente debe recibir estimulación de la rama izquierda? En el escenario ideal por lo que hemos visto diría que sí lo que pasa es que probablemente necesitemos algo más de información pero por ejemplo en falla con lo que estamos viendo y nosotros lo hacemos cotidianamente y las cifras que tú mostraste ahora en las gráficas cuando hablamos de eso fue algo muy bonito lo decíamos de alguna manera un no tan buen rama es comparable con uno de los mejores senos entonces lo que estamos viendo es que los resultados con una muy muy buena rama parecen ser mucho mejores que con un muy buen seno así que eso lo motiva a uno a tratar de virar hacia allá probablemente esta mayoría de pacientes para contestar tu pregunta la última es que en un paciente con AV block ¿cierto? sí hacer un rama izquierda o poner una regular lead in the apex no es mucha diferencia de tiempo y uno siempre se va a ahorrar la remota perforación que se perforan pacientes de vez en cuando cuando uno la pones distal septum y yo he visto pacientes en cambio uno poniendo rama izquierda no hay riesgo pues hay riesgo de que se vaya para el otro lado y la otra cosa es que si perdes la rama seguís capturando miocardio entonces ahí sigue estimulando y lo bonito de la rama es que todos pasamos por una serie en el que decimos y hacemos el primero y nos queda le bundle branch air pacing en algún lugar y no tenemos claro en qué parte si está en rama o no y decimos esto es muy fácil y después hacemos tres casos en que fallamos y después otras hacemos y ya después de manera consistente logramos penetrar el septo y quedamos felices y ya después llegamos a un punto en el que decimos bueno ya no solamente quiero penetrar el septo y hacerle bundle branch area pacing sino que me voy a esforzar a tratar de capturar la rama izquierda entonces yo creo que esa es la evolución natural de todo lo que vamos haciendo primer caso exitoso esto es muy sencillo fallamos un poco de veces nos desanimamos después de manera consistente capturamos la zona de la rama izquierda más no rama izquierda puramente y ya después decimos ya esto lo estoy haciendo bien vamos por la rama directamente y creo que en ese punto es donde estamos muchos en este momento y a lo que creo que tenemos que llegar todos y es bastante sencillo perdón algo muy importante rapidísimo algo que dijo Jorge sí con rama podemos perforar el septo en el lado izquierdo pero ya está nosotros ponemos perforamos en oblicuo en oblicuo a derecha pero siempre nos fijamos en el oblicuo izquierda para ver que estemos dirigidos al septum hay algún reporte donde por no hacer eso perforaron hacia la parte anterior y lesionaron la descendente anterior entonces son de los tips que uno debe de de saber cuando pone esto ¿no? entonces sí cuando uno está bien al septum pues no pasa nada más que pues estar flotando en el ventrículo izquierdo y ya está ¿no? ¿qué te piensas un caso que está para mañana un varón de 95 años con bloqueo aurículo ventricular total y marca paso provisional ¿qué te piensas un marca una rama izquierda o un ventrículo derecho? fracción de gestión normal leafless pacemaker no muy caro para nosotros seguramente la tecnología va a evolucionar a eso ¿no? marca paso sin cables en rama en rama izquierda en blanco yo puedo hacer disculpen puedo hacer una pregunta a mis colegas paciente con bloqueo AV con función normal arman la vaina ponen el cable y caen arriba de GIS un potencial de GIS enorme ¿qué hacen? ¿se van a la rama o hacen alguna pruebita por ahí? si fue un GIS distal ¿qué distal? es posible intentar hacer un DIP en la área de GIS para tener una captura cristiana con brawn más bajos ya tiene publicación respecto de esta técnica pero yo pienso que solo 30% de los casos es posible tener este éxito de esta forma pero intentaría hacer la perforación un poco más para el septo profundo si no fue exitoso cambiar para la rama izquierda el doctor Perona fue proctor de Julián y mío para GIS Bound of Pacing hicimos dos casos nos echamos tres horas quedó con umbral de altos pero que eran muy bonitos los cueres y dijimos este está como por encima de nuestras capacidades y Jorge tiene muchísima experiencia con GIS Bound of Pacing de hecho hace cinco años fui a verlo a ponernos unos GIS Bound of Pacing ¿vos qué harías allí lo que plantea el doctor Perona? si ya veo el GIS y está perfecto lo pongo porque me gustaba mucho el GIS pero en con fracción de eyección normal ¿cierto? normal normal pues si ya estoy ahí está perfecto pero pero como para ayudarte aquí en esta discusión pero obviamente Left Bound of Pacing va a ser mucho más seguro menos dolores de cabeza en el futuro menos chances de que uno pierda los buenos thresholds menos riesgo de dislodgment sí no sé sí lo pensarías claro pensarías sí ¿alguna otra pregunta doctor Ulises? no este nosotros en 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 nuestro centro tratamos de poner GIS a todo mundo sí tratamos de poner incluso en aquellos que no que no esperamos tanta estimulación ventricular en aquellos que tienen más disfunción de nodo sinusal y no tanto un bloqueado completo y todo porque en algún momento sabemos que puede se puede estimular el ventrículo ¿no? por eso la pregunta de ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿realmente es necesario poner a todos o nada más a aquellos que van a necesitar y que sabemos de entrada que van a necesitar mucha estimulación ventricular? seguramente no seguramente los nuevos electrovisiólogos los nuevos implantadores van a educarse en estimulación fisiológica ya no en estimulación ni de ni de la punta ni del tracto ni de ninguna otra entonces seguramente vamos para allá todos ¿no? hay habilidades que se van perdiendo a lo largo del tiempo entonces por ejemplo los felos de nosotros ya son muy hábiles en agarrar la rama izquierda pero hacen un seno coronario cada seis meses porque su entidad de salud no autoriza la rama izquierda siempre nuestra primera línea rama izquierda y solo cuando no se autoriza por su pagador entonces ahí hacemos seno coronario entonces las nuevas generaciones van a salir entrenadas en floroles en afib ablation en rama izquierda más que en seno coronario manejo de fluoroscopia y orientación fluoroscópica y en por ejemplo en vías accesorias va cambiando nuestra población y nuestra forma de entrenar a los nuevos electrovisiólogos algo que se nos está olvidando creo yo y que pregunta el doctor José Hernández el implante parece ser que todos estamos de acuerdo que debe ser por ahí ¿qué pasa con los retiros de estos electrodos? ¿qué experiencia tienen con el retiro de estos electrodos y ese en gis o en rama? ¿hay alguna diferencia con el retiro de los que se ponen en cualquier otra parte del ventrículo? perdona yo tengo experiencia en electrodos de pocos meses y fueron sumamente sencillos todos fueron metronik el electrodo de metronik tiene un sistema que es como una tanza de acero que no necesita estilete liberador y la mayoría salen por tracción simple tanto en la literatura como en los pocos casos que tuve que hacer no tuve que usar vaina siempre viene con una pequeña biopsia chiquitita pero sin ningún tipo de complicación Cristiano yo no tengo experiencia con extracción de la de la rama izquierda pero yo pienso que pero tiene algunos casos que fue que empecé en la curva en el primer año de la curva que fue hacer la estimulación de gis pero la estimulación de la base de la válvula tiene una área más fibrótica con más fibrosis entonces puede hacer podemos tener la impactación del cable y cuando vamos sacarlo el el screw se va afinando progresivamente se gruda se agarra y es muy difícil de sacarlo porque puede ficar en la punta como un gancho que se agarra y no tiene y es muy difícil de sacarlo y puede ser necesario hacer alguna herramienta para la extracción fue publicado un caso doctor yo pienso que doctor Pujal de que aproximadamente dos tres años que fue hecho la extracción y la hélice fue totalmente afinada y y alongada para para conseguir la extracción completa yo pienso que no es tan fácil de hacer la extracción de la de la de la estimulación del septo profundo después ya muchos años de micrófono apagado pero ya vimos que no Julián hace poquito Julián hace poquito sacó el más largo que hemos sacado de rama izquierda un año y ocho meses ¿cómo te fue Julián? creo que que estuvimos fue un vos y yo y el otro con con Marín y salieron con tracción simple pues esa es la experiencia yo no soy el que más sacó eléctrico voy y miro pero pero con mis compañeros tienen mucha experiencia casualmente tocaron esos dos casos y salieron con tracción simple el uno de menos de un año y el otro de un año y medio aproximadamente salieron afortunadamente con tracción simple sin ningún tipo de problema ¿estaban infectados los pacientes? no sabes que no porque estaban dislocados uno de ellos y el otro se había caído en una cirugía y otro el de año ocho meses se rompió un paciente muy delgado y abrió la piel entonces no pero eso es buen punto los pacientes infectados salen más fácil por tracción eso creo que no sé si lo hayan descrito todavía pero es algo que todos los que sacamos cables lo notamos debería describirse yo no sé si porque hacemos la 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 perforación de la musculatura ventricular totalmente solo la musculatura ventricular entonces debe ser fácil de sacar el eletrodo porque está cuando es muy joven bueno doctor Ulises bueno pues ya tenemos dos horas conectados los speakers casi tres quiero darle las gracias primero a todos ustedes realmente en Latinoamérica pues se está evolucionando en esto también y si bien no tenemos la experiencia el gran número de pacientes como en otros lados hay centros donde se tiene ya una gran experiencia y poco a poco eso se se está diseminando en en Latinoamérica muchas gracias a ustedes por toda su experiencia por toda su expertise quiero dar también las gracias especialmente a Juan Carlos Juan Carlos Díaz por aceptar poder coordinar este este tipo de de eventos no es fácil lleva tiempo pero bueno él lo hizo con 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 todo gusto y quiero dar las gracias también a los laboratorios ABOT también tiene sus dispositivos para esto por lo que vemos todavía falta mucho el llevarlos a muchos centros los dispositivos de de ABOT pero bueno pues siempre es un gusto y es un placer contar con el apoyo de de ellos para este tipo de actividades y finalmente bueno pues quiero dar las gracias a todos los que se conectaron creo que fue un webinar donde pueden pudimos aprender diferentes cosas bastantes tips para para esto que es bastante nuevo para para muchos médicos no me queda más que darles las buenas noches y nos vemos en el siguiente webinar nos vemos en México esperemos que vengan todos a México en octubre al congreso de nuestra sociedad muchas gracias y buena noche gracias a todos que tengan buena noche gracias